Quiero dedicar esta canción a mi linda novia. Gracias. ¿Qué? A nuestras lindas novias. ¿Tú cuántas tienes? Una, pero tú también tienes una, menso. A mi novia. También yo no tengo niña. Yo no tengo novia. Pero tenemos cerveza, ¿verdad? Bueno, a nuestras cervezas y a nuestras novias. ¡Carajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!